Hola, 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 hola. Todo viene acá, hola. Eres mi necesidad, pero en uno de qué te oí bebo. No sé. con las páginas del reto que hubo en todos mis cuerpos. Con las maras de los tiempos, el tiempo que reconocí, de los soluciones, los ojos y el mirar en tu aliento. De mí. Con las maras de los tiempos, el tiempo que reconocí, de los tiempos, el tiempo que reconocí, de los tiempos, el tiempo que reconocí, No me olvides, no estoy Tanto aquí en la pinta de Dios Llego en todo mi cuerpo Tanto a todo el cielo y más tiempo Me llamo así Se distinto a ver Retirar tu aliento Llego en todo mi cuerpo De ti Llego en todo mi cuerpo De ti